Mi amor, tú sabes que yo te amo, pero yo te lo repito día tras día, noche tras noche, porque este amor que yo tengo para ti es grande. Y quiero demostrártelo poco a poco, porque amo cada momento que vivo cerca de ti. Con esta nueva vida comprendo lo que es el verdadero amor. Ahora la vida me sonríe, la sonrisa de mi vida eres tú. Abrázame fuerte para que puedas sentir lo que es la pasión en tus brazos y la felicidad de tus labios. Mírame profundo para que mirándome me enamore y con una caricia te entrego mi vida. Cuando te miro, mis ojos se iluminan cada vez que te veo. Cuando veo tu corazón, tengo tanta emoción. Cuando escucho tu voz, me vuelvo tímido. Cuando te imagino y sueño contigo, es mi corazón el que me habla y me dice hay a una mujer que te ama y así tú también la amas. Desde el primer momento, del día en que te vi, supe que eras diferente. Sabía que tenías algo especial, pero sobre todo me di cuenta de que me había robado el corazón. Te quiero cariño, te amo y eres mi vida entera. Te amo.